Tener una disminución de hasta el 90% en las ventas y consumo en diversos establecimientos comerciales y de servicios turísticos durante el fin de semana por la instalación del filtro COVID en San Carlos. Por parte de la Secretaría de Salud, los comerciantes se adelantaron a que la toma del filtro sanitario ubicado sobre el boulevard Mali o Fabio Beltrones continuará durante estos próximos días del periodo de Semana Santa. Esto con la finalidad de dar paso libre a los visitantes. El prestador de servicio del giro restaurantero Ariel Gaspar Osuna señaló que durante los días de la Semana Santa se dará el paso libre a todos los automovilistas que se dirijan hacia San Carlos. Esto debido a la gran afectación que se registró durante el pasado sábado y domingo donde se permitió el acceso a visitantes y turistas que no traían una prueba negativa de COVID. Destacó que de esta medida se mantendrá durante este fin de semana desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Comerciantes piden que si se coloca este filtro también exista un módulo de pruebas rápidas y gratuitas para que los vacacionistas que no lleven su propia prueba puedan realizársela en el lugar.